Hola, nuevamente. Gracias por continuar con nosotros aquí en Viva TV. Bueno, ven que estoy con una invitada y es Cathy Ruschot from the International Quad City Airport. How are you? Bien, gracias. Ah, habla español. Un aplauso para ella por su español. Gracias. Bueno, estamos en el final del evento. ¿Qué piensas de eso? Estamos muy emocionados por participar con Viva TV en esto y espero que hay dos ganadores muy felices hoy. ¿Qué espera del aeropuerto internacional de la Latinoamérica? Bueno, básicamente queremos que nadie venga con nosotros. Nos proporcionamos más fácil y fácil experiencia. Es muy fácil ir a las aerolíneas que tenemos en las Quad Cities. Hay cuatro. Y solo queremos que todos los chequen los pasos de las Quad Cities porque son muy afortunados. Y tenemos parqueos cerrados. Y solo queremos trabajar con todos para que puedan ver por qué el aeropuerto de Quad City está en su back yard y listo para servirlos. Ok, bueno, y está jugando aquí. Está pasando, está pasando. Pensamiento. Y ya viene el sorteo que todos están esperando. Son dos vales por 500 dólares cada uno para volar a cualquier destino del país vía el aeropuerto internacional de Quad Cities por AirTran. Y para eso nos va a acompañar aquí. Pero primero tenemos que hacer un truco de magia. We'll do a trick. Magic trick, ¿ok? ¿Can you help me? We have to do like this. Put your hands nice and up because the banner of publicity will appear. Oh, ok. Let's do. Ahí está la publicidad. Muy bien, ¿eh? You like it? Yes, sí. Muy bien. Let's tell Piolita, por favor. Y Rulito, vienen para acá. ¡Hey! ¡Woo! Hola. ¡Hola! Lindo, acá estamos reunidos, acá en el River Center, sí, señor. Así que vas a hacer un sorteo, vos, me contaron. Un tremendo sorteo, ya lo sabes. ¡Wow! ¿Y qué van a sortear? Dos, son dos vales por 500 dólares para cada persona que gane para volar a cualquier destino de AirTran. ¿Qué te parece? Ven por acá, Piolita, vamos a subirlo a él. Súbelo acá encima de la mesa. Uno, dos, tres, ya está. Rulito, tienes que sacar dos papelitos, ¿ok? Yo, bueno, ahí saco. Te tapa los ojos. Ahora, ahora, ahí está. ¡Dos papelitos! ¡Uno! ¡Ahí está! ¡Eso, uno! Vamos a leer primero este, espérate ahí. Vamos a leer el ganador es... ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver, levo que yo soy corto de vista. Y yo también. Gloria Ester Nevares. Gloria Ester Nevares ha ganado un... Gloria Ester Nevares. ¿Vale por 500 dólares? Gloria Ester Nevares. Se ha ganado un pasaje. Congratulations, Gloria. You're gonna be flying somewhere on AirTrain. Se ha ganado un pasaje, todo pago, ida y vuelta, a pie, a Nueva York. 500 dólares. Ahora vamos a sacar el segundo. Let's go with the second one. Ahora sí. Ahí está. ¿Viste más, no? Ya. Ya, ahí está. Ahora sí. ¡Ja, ja! Ahí está, ja, ja! Ajá. Marisa Campos. Marisa Campos. ¿No vamos a dar la dirección? Marisa Campos. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos dos ganadores. ¡Ay, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos a ver pronto. Y vamos a ir al aeropuerto para ver el lugar un poquito más. Oh, ya. Vamos a estar ahí en el aeropuerto la próxima semana en el aeropuerto con los ganadores con las ganas. Sí, nos vemos ahí. Ok. Nos vemos aquí. Y esto es la final del programa, así que tenemos que decir bye-bye. Bye-bye. Nos vemos la próxima semana, el próximo domingo a las 9 en Canal 8, aquí en Viva TV. ¡Gracias!